Aprovechando el marco del paro a nivel provincial, que está dispuesto en la provincia de Eugini, bueno, a través del nivel nacional, nosotros como asesional local y compartiendo con los pareros judiciales, como acercamos frente al instituto, para repudiar y rechazar la reforma a la ley 611, la armonización de las cajas de jubilaciones, por el hecho que estamos en riesgo y peligrando de que nuestra caja de jubilaciones pasa desde el nivel nacional. ¿Judiciales están acompañando a la protesta? Sí, así es. El sindicato de empleados judiciales se ha venido a esta actividad y hemos hoy sacado a los compañeros a la calle, porque una vez más para, en defensa del instituto y como decía acá el compañero CIDES, es muy grave lo que está pasando con este proyecto que ha ido a armonizar las cajas, lo que implicaría un aumento de la edad jubilatoria y, obviamente, el aumento de los aportes patronales. ¿En qué va a consistir la protesta que están llevando adelante? En realidad, nosotros hoy tenemos una junta de firmas que es la idea de llevarla a la movilización provincial, que se va a realizar próximamente, y bueno, y que la ciudad vaya conociendo los ejes de esta problemática. Gracias.